Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Hoy estamos acá para darle comienzo a esta nueva sección de Overwatch Si, llamada Vacaciones con Hackers En el video pasado de Overwatch le dije que me dejen en los comentarios Distintos nombres para que yo le ponga esta serie Nada, y terminó llamándose Vacaciones con Hackers Más adelante solamente por ahí cambie, quien sabe Así que hoy estamos con Vacaciones con Hackers, capítulo 1 O video 1, o... El primer capítulo de Vacaciones con Hackers Como quieran llamarlo ustedes Nada, esto va a permitir que suba videos de Overwatch más seguidos Porque no tengo que andar pensando tanto en un título y en una miniatura La miniatura va a ser siempre la misma Y el título va a ser siempre el mismo Pero bueno, los sospechosos van a ser todos distintos Que es lo divertido de esto Así que nada, por favor déjenme un rico like ahí abajo Quiero que esa barra azul esté explotadísima Así yo sé que ustedes tienen muchas ganas que yo siga subiendo esta serie de Overwatch al canal Así que nada, muchas gracias en serio por el aguante Al apoyo que están haciendo todos en el canal Estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores Estaría bueno, sería un logro más en mi vida Llegar a los 40.000 Quien sabe hasta cuándo podamos llegar Así que nada, posta, muchas gracias Así que nada, vamos a terminar las pruebas Y vamos a ver si estamos para regalar algunas vacaciones A esos ricos hacker niños Así que nada, vamos viejo Y bueno gente, acá estamos en el primer Overwatch del día de hoy Y nuestro sospechoso viene 34.8 No será un poco mucho, ¿no? Como que viene como demasiado... No muchos, me parece a mí Pero bueno, veamos Estamos en una partida que viene 9.9 Esto es bastante raro Estamos jugando hackers contra hackers O este chaval lo está smurfiando Pero al parecer no Porque esa dentro no la tiene un smurfi ni en pedo Y ese mori tampoco Pero nadie se para en el medio del site a tirar latas Porque vas a morir claramente Iceberg se quema, queda 17 de vida Tenemos a todos los terroristas Por entrar en el site de B Smokean, están jugando todos los tryhards Esto es rarísimo Esto es muy raro, lo que estoy viendo es rarísimo Al menos que hayas estirado el cheat ¿Qué hace? ¿Juega con joystick? Juega con joystick Chicos, este software está jugando con joystick Bueno, bien Ronda para los terroristas Vienen en la punta 10 a 9 ¿Cómo mató a 34 muñegos este pibe? ¿Me explican? Tengo mató a 34 Y murió 9 Vamos a meter un poco el tab Para ver un poco... Bueno, bien Está carriendo fuerte Claramente este pibe estaba activado Acabas que estaba girando Y se activó el... El cheat Ahora, ¿qué pasa? A ver Le voy a hacer una pregunta ¿Qué pasaría? Bueno, ahí creo que se le fue un poco el aim block ¿No? ¿Qué pasaría si una persona Activo durante toda una partida? ¿No? Viste, estas 34 kills Que hizo ser luchoso Las hizo girando Y cuando arrancamos a ver el overwatch El chabón desactivo el cheat ¿Qué hay que hacer? ¿Tengo que juzgar Lo que veo? ¿O tengo que predecir yo Que el chabón estaba chileando? Porque hizo 34 kills En las primeras 18 rondas ¿Qué pregunta complicada? Voy a bajar un poco el volumen Sí, porque ya me está esturdiendo un poco Vamos a bajarlo a punto 2 Está muy bien Pero bueno, me parece que tiene No le puedo ver el overwatch 100% Me pareció Bien En el video pasado Hoy me había comentado Que hay una especie de spinbot Pero que no era el spinbot Que se llamaba el cheat Doble A ¿Puede ser esta poronga? Como que gira Pero que no gira Ahí lo desactivo ¿Puede ser? Bueno, algo raro tiene Ya sabemos Igual era hobby Porque esas 34 kills Es imposible Menos como se movía Este puñetito Bueno, tranquilo Eh, sospechoso De la parte no va a salir nadie Brother Tipo Vos tranquilo Ay Uy A ver qué hace ahora El sospechoso Tenemos a todos Tanto por caverna Mata el primero Mata el segundo Que se sube por caverna Tiene uno en palacio Y uno en caverna Baja el de palacio O lo mata el de palacio Es el 4K Sospechoso Sospechoso Demostra Mata el pese de picar maderos Amigo, no se va a subir Por una escalera No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Sospechoso No se va a subir En una escalera 41-12 Viene ya sospechoso 41 kills Ronda número 26 Será la decimoquinta De los antiterroristas Serán capaces de meter Este match point Chau iguana Vamos bien Cuidate bro Bien La iguana menos Las serpientes Fue deleteada por la foca La foca es deleteada Por picamaderos Tenemos el sobrechoso Que tiene Toda la gente ahí en tapete Escondida en cocina Se vuelta por una flash Tira un molly Que no lo quema Igual tranca Ah si lo quema Wow amigo Lo quemaba Que increíble Y bueno gente Estamos en la primera resolución Del primer Overwatch Del día de hoy Me hubiese gustado saber Cómo hizo esas 35 kills 34 al principio Pero bueno Llegó a matar a 42 41-42 Bueno por suficiente Como para darle a Demostrar los más A esos turnos sonables En trampa de precisión Y trampa de visión Otro tipo de trampas No he visto Y producto de malestar Tampoco he visto Pero bueno Eh Si eres de vacaciones Igual bro De elegir el destino Que vos quieras El sitio es para papá Así que dale El de lo adicto Vamos Bueno 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 Acá estamos en el segundo Overwatch del día de hoy Estamos en el mapa De nuque Nuestro sospechoso Viene 7-4 Estamos del lado Terrorista Con una scout en mano Me encanta Piqueando para La zona de Fabric Tenemos a Rosa ahí Con una WBP Si Una WBP Jugándole al sospechoso El mano a mano Y me encanta El sospechoso le pega La pincha A la rosa Pobre Rosa Hay que le arra el tiro Por ahora todo normal No vemos nada raro Además tiene un puntaje De noche entero Un 7-4 No pasa tan mal Bueno bien Aprovecho este momento Para hacer un spam ninja Acuérdense de seguirme En todas mis redes sociales Sígueme en Twitch Ok que hago stream Todos los días A unos días a la tarde Pero todos los días A la noche Si a las 9 y media Barra 10 de la noche Hora argentina Pueden pasarse por Twitch Lo tienen Es el primer link Que está abajo en la descripción Pueden ir a seguirme En Twitch Y nada Estoy roto ahí conmigo Charlarme Contamos un poco de su vida Yo les cuento un poco de mi vida No pueden Preguntar Lo que tengan De preguntarme Yo ahí se lo respondo Sin ningún problema Acá por YouTube también Pero bueno Twitch es un poco más directo Ay que malo que son Sobrechito Ay que encima normal Ay que le calme otra vez Así que nada Eso Sígueme por Twitch Y por todas las redes sociales Que tengan ganas Están abajo en la descripción Sí Pueden seguirme en Facebook Twitter e Instagram Donde ustedes más tengan ganas Si me siguen Todas Se la tienen enorme Así que se los agradecería Corazón Y nada Sigamos con esta Partida De nuestro sospe Que viene 9-6 En este mapa Del inferno Del infierno No del inferno Que Mucho no me gusta Bien Veamos Siete sospechosos Capaz de chitear Porque por ahora Todo legítimo viejo No veo absolutamente Nada extraño Así que Me extrañaría Que active Me extrañaría Porque viene ganando Un 6-4 Tranqui Pero bueno Veamos Ah Seguó una teco Me gusta El sospechoso Se queda FK Me gusta Que se queda FK El sospechoso Uy 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 Activará Uy Activó el chit Uy No te lo puedo creer Ustedes ya saben La ley de la FK Más con una teco En la mano Sí Sí Lo activa Lo activa Papá Let's go Sí Sospechoso Sí Qué lindo Y ustedes me dicen Que cuando se queda en la FK No activan Que no van a activar Sí Claro que sí La ley nunca falla La ley de la FK Nunca falla Papá Es ley de la FK Es así Boludo No falla nunca Dios mío Papá Let's go Qué rancio Que sacó teco Era obvio Sacó teco Se queda en la FK Activo el wallhack No hay dudas No hay dudas al respecto Chao Nino Bien Chao Brothers A casa Seguimos viendo Como este pepe volea Es un rancio Le canto Sal a la teco teco Carra rica Dispara Re rico Bolealo Bolealo Uh no he copiado Sí sospe Sí sospe Ahí no sé si tiene aim Ahí no sé si tiene aim Ese fue Ese headshot Fue raro Esto es headshot Y bueno gente Que estamos en la segunda resolución Del segundo Overwatch Trapa de precisión No llegué a ver Me soy sincero No me pude dar cuenta Con la teco Y no me acuerdo Si eran todas headshots Así que yo le voy a dar Pruebas insuficientes Tendría que ver de vuelta La demo Pero no tengo ganas De todas formas Ya con el wallhack Ok Ya le va a caer back Así que tranquilos No se me desesperen Y otro tipo de trabas Para ser insuficientes Y conducta molesta Para ser insuficientes Ya solo con Una de estas Está activada Ya está Al chabón le va a caer El back Se va a ir de vacaciones Con el peta Así que nada Vamos a enviar el dedicto Y vamos con este último Overwatch Delicioso Sabroso Cuanto menos delicioso A ver si toca algo interesante Así que dale En el dedicto Viejo Y bueno hermosos Acá estamos En el último Overwatch Del día de hoy Estamos en el mapa de inferno Y estamos en lo que es El calentamiento Así que mucho calentamiento No me importa Así que lo voy a adelantar Pero bueno Ya nos En el calentamiento Ya nos damos cuenta Que este chabón chitea Pero bueno Nada Denle mucho Por suerte A este video Por favor Dejen un rico like Así Vacaciones con hackers Tienen una buena reputación En youtube Ahí se comparte Y gente nueva Pueden venir en el canal Así que nada También si sos nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Que estamos a punto De llegar a los 40.000 Suscriptores Después de hace Como 5 años En youtube Somos de los Somos de los Fracas Que no crecen nunca Pero bueno Acá estamos Seguimos en pie Bien Me damos Apuesto que se hace un ace En primera ronda El sospe Vamos sospe Demuestra ese ace Confío en vos Amigo Te se hace un ace Y ya está Sos mi héroe Una Si sospe Demuestra Dos Tres Si sospe Corra Ay te lo robaron Luitre Bueno Un 3 caro Está tan mal Tenemos Tenemos a 4 en banana La oveja se va Delteada por el sospe Dispara antes Que sale Ay que lindo Que lindo Que lindo Que lindo No sospe Ya no gualea Bro con Aka No 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 me quedes Y tiene trigger Uy si sospe Viste que Disparaba solo Hacía falta Alguien que hagas Click bro Para que revisa Tipo Sabes Andas todos En medio Rancio Andas en medio De una Y malatos Corriendo Con Aka Si tenés aimblock Amigo Disparas Y corres Doble más click Y te choc Doble más click Hate shot Doble más click Hate shot Dale amigo No tengo todo el día Que chabón vivido Por favor No Le salió con Faka Aca atrevida La oveja Le salió con Faka Eso es de atrevido Yo ya quiero agregarlo Como amigo A la oveja Eso ya es de atrevido Y me encanta Yo no entiendo Por qué el sospechoso Con wallhack No va a donde están Los chabones Y mata Por qué no vas A donde están Todos los pibes Y matas Amigo Listo ¿Para qué tenés los cheats Amigo Para vivirtela? No Para matar Así que andai Mata Para caminar Está el caminar simulator Walking simulator Lo contás en Steam Andai Mata chabón Y viejo Dale Cazado en el aire Y bueno gente Acá estamos en la última resolución De la última resolución De la última resolución Del día de hoy Voy a demostrar Más de torres Salables en todo Porque yo tengo ganas Menos en comida molesta Así que brother Elegite un rico lugar Para vacacionar Que el pepa Te lo paga Papá Let's go Y bueno gente Acá vamos a dejar el video de hoy Nada Espero que les haya gustado mucho Hoy dimos unas muy Ricorinas vacaciones Estoy muy contento por eso Espero que les haya gustado mucho El video Postas y así Jame un like Que me ayuda muchísimo Que el video se comparta Comentate algo viejo No seas tímido Estamos viendo en el próximo videito Loquito Esto es lo que yo siempre Así que nada Gente gracias por el aguantar En serio Nos vemos en la próxima Abrazón de para todos Chau chau